hoy en crossmos tv te traigo lo que es este tutorial de cómo cambiar las letras o poner cualquier fuente que quieras en tu teléfono con jailbreak así que si quieres saber más y cómo se hace quédate acá porque vamos con el vídeo bueno amigos como siempre recordándote de que toda la información que vas a necesitar estará en la descripción de este vídeo así de que no se te olvide pasar por acá y poner atención y bajar todo lo que necesitas ya de que sin estas herramientas no vas a poder hacer lo que es este proceso este proceso lo vamos a hacer con dos cosas que necesitamos a font y filza así de que ponga atención ya de que vas a poder instalar cualquier fuente que tú quieras como puedes ver ahí lo primero que tienes que hacer es ir lo que es asiria y vas a bajar lo que es este tweet la clip o de este tweet va a estar lo que es en la descripción de este vídeo vas a instalar lo que es a font yo sé que te puedes instalar lo que es fuentes de acá pero prácticamente no puedes instalar muchas una vez la hayas instalado prácticamente te va a lo que es un reinicio rápido y ya vas a tener lo que es el tweet ahí como puedes ver y como te dije aquí tenemos muchas fuentes pero muchas veces tenemos fuentes o queremos fuentes que no están acá así que te voy a enseñar este método para que lo puedas instalar directamente y las puedas ver ahí o si no prácticamente cuando quieres instalar una fuente te sale lo que es este error a mí me ha salido este error y sé que a muchas personas le ha salido este error lo que vas a tener que hacer es irte lo que es a esta página eso es otra cosa que vas a necesitar esta dirección va a estar lo que es la descripción de este vídeo para que la puedas copiar o puedes entrar al link directamente desde ahí desde acá vas a bajar lo que son todas las fuentes como puedes ver ahí tenemos lo que es varias fuentes vamos a tratar lo que es esta la primera que vemos que dice el río prácticamente vamos a instalar esa fuente para que veas que si funciona como ves el botón que dice download o bajar prácticamente le das ahí y bajas esta fuente y tienes que ocupar safari para que te funcione perfectamente si no utiliza safari no te va a funcionar como puedes ver ya tengo lo que son varias fuentes bajadas y que ya están listas para instalar otra cosa que vas a necesitar que es primordial es filza file manager si no tienes pieza te recomiendo que lo bajes ya de que vas a necesitarlo para poder instalar lo que son todas las fuentes a través de filza vas a poder bajar todas las fuentes que quieras pero tienes que instalarlas a través de filza una vez ya hayas entrado lo que es a esta página al mil uno fonds que son prácticamente todas gratis ya las vas a tener ahí como puedes ver yo tengo esas cinco fuentes bajadas pero vamos a instalar lo que es la última que bajé lo primero que tienes que hacer es presionarla y dejarlo que te lleve a esta página si te sale esta carpeta azul como la que puedes ver o te va a salir lo que es un zip file si le das a ese zip te puede salir en carpeta azul o en una cosita blanca como puedes ver si te llega a salir lo que es esa carpeta azul entra a esa carpeta y tienes que copiar la que termina en ttf ya de que esa es la fuente que vas a necesitar para poder copiarla una vez la hayas buscado y hayas tenido lo que es ese ttf le vas a dar la parte de abajo como compartir y te vas a ir a lo último donde están los tres puntitos ahí prácticamente le vas a dar donde dice copiar en filza una vez se te copia en filza tú buscas lo que es la fuente que acaba de bajar y la eliges una vez la haya seleccionado prácticamente lo que vas a hacer es te vas a ir a la parte de abajo donde dice copiar y la vas a copiar en ese momento vas a abrir lo que es otra ventana con el símbolo de max de más si te dice activar lo activas y prácticamente te puedes ir lo que es a la parte de principio en la nueva página y le pones root ahí vas a buscar lo que dice a font no te recuérdate de que tienes que poner a el guión y font ahí prácticamente te va a salir la carpeta del tweet que acabas de bajar de a font lo abres y entras o pegas prácticamente la fuente que acabas de instalar y ahí prácticamente ya te va a quedar instalada esta fuente en a font prácticamente lo estás haciendo todo a través de filza es por eso que te digo que si tienes alguna fuente que tú quieras la puedes tener porque vas a poder instalar todo no se te olvide de último tienes que hacer respreen para que todos esos cambios tomen efecto una vez ya hayas hecho lo que es el respreen puedes volver a entrar lo que es a tu apartado de tweets y te va lo que es a font o iphone y buscas lo que es la fuente que acabas de instalar recuérdate que tienes que instalarla como fuente y como bold prácticamente buscas el nombre que no se te vaya a olvidar y ahí mismo le da seleccionar una vez ya la es seleccionado prácticamente como puedes ver yo tengo muchas fuentes pero una vez ya la hayas seleccionado no se te olvide lo que es hacer un respreen para que todos esos cambios tomen efectos y puedes cambiar también si quieres el tamaño de la fuente que tú has elegido una vez ya hayas hecho lo que es ese respreen vas a poder ver que ya esa fuente ha tomado efecto en tu dispositivo bueno amigos y como puedes ver ahí una vez entre lo que es ya a settings vas a ver que las fuentes han cambiado así es como lo haces prácticamente a través de filsa ocupas o bajas la fuente que más desees y la vas a poner lo que es en el archivo de a font si tú quieres cambiar como te dije el tamaño de la fuente lo puedes hacer pero prácticamente esto es una forma muy fácil de poner cualquier fuente que tú quieras media vez tengas el archivo puedes hacer todos esos cambios sin necesidad de bajarla directamente desde a font simplemente buscas la fuente que quieres y la haces a través de filsa como puedes ver ahí están todos esos cambios que hemos hecho en nuestro dispositivo bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy como siempre ha sido lo que es un tutorial bien corto pero espero de que te haya gustado como siempre si te gustó este vídeo te invito que le des like y si aún eres nuevo en el canal y no te suscrito te invito a que te suscribas y que activa esta campanita para que youtube te deje saber cada vez que subo un vídeo aquí también te dejo lo que son mis redes sociales para que me pueda decir jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao chau